Para publicar un mensaje nuevo, hacemos clic en la pestaña Crear. Hacemos clic en la herramienta Foros de Debate. Hacemos clic en el nombre del tema que deseamos publicar el mensaje. Y hacemos clic en el botón Crear Mensaje. Colocamos el asunto del mensaje y el mensaje. El sistema permite activar Creador HTML para habilitar un editor de texto enriquecido que permite dar formato al mensaje. El mensaje permite habilitar código HTML que posibilita pegar códigos tomados de Internet, como por ejemplo un video de YouTube para su visualización. También existe la posibilidad de añadir archivos adjuntos. Para ver una vista preliminar del mensaje antes de enviar, podemos presionar el botón Vista Previa. Para seguir editando el mensaje, podemos hacer clic en el botón Editar. Existe la posibilidad de guardar como borrador, para editarlo más tarde. Para publicarlo, hacemos clic en el botón Publicar. En el listado de mensajes del tema, aparece el nuevo mensaje con el asunto, el autor y la fecha de publicación. El profesor tiene la posibilidad de editar un mensaje ya enviado haciendo clic en el nombre del mensaje y presionando el botón Editar mensaje. Al volver a publicar el mensaje, la fecha de publicación se actualiza. El moderador de los temas en el curso es el profesor, y él puede organizar los mensajes en los temas que correspondan. Para mover un mensaje, primero seleccionamos el mensaje, luego seleccionamos el tema al cual deseamos moverlo. Y presionamos el botón Seguir. El sistema nos muestra una confirmación. Para continuar, hacemos clic en Aceptar. Para comprobarlo, hacemos clic en el enlace Foros de Debate. Hacemos clic en el nombre del tema al cual movimos el mensaje. Por defecto, solo el profesor puede eliminar sus mensajes y los de los estudiantes. Para ello, debes seleccionar el mensaje y hacer clic en el botón Eliminar. El sistema nos muestra una confirmación. Para continuar, hacemos clic en Aceptar. Tenga en cuenta que esta acción no puede deshacerse. Tenga en cuenta que esta acción no puede deshacerse.